Las declaraciones de Sebastián Piñera y el golpe de Estado, de otra manera que dijo en Argentina. Hacer un golpe de Estado. Efectivamente, fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas, pero no es el único golpe de Estado el que han dado las Fuerzas Armadas en nuestro continente. Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia. Y usaron brutalmente la violencia. Era una violencia irracional. Estaban dispuestos a destruirlo o a quemarlo todo. Iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía. Lo que se cruzara en su camino y el fuego fue un gran aliado de estos terroristas anarquistas que quisieron destruir nuestro país. Ahí están las declaraciones de Sebastián Piñera. Tengo un par de tweets solamente para contextualizar un poquito. A ver, ahí tenemos uno. ¡Ay! O sea, no, usted votó los libros ya, los quemó los libros. Piñera quiso pautear la próxima conmemoración del estallido social. Conmemoración. Lo voté en serio, va. Conmemoración del estallido social. Subir apuestas desde estallido delincuencial a golpe de Estado. Las acusaciones requieren pruebas. Si habla de golpe debe agregar evidencia. Ahí está, parte del tweet de Jorge Baradit. Habló Sergio Mico también, el exdirector del Instituto Nacional de Derecho Humano. No, en serio. Ahí está. Sergio Mico Aguayo. A partir del 18 de octubre, ciertos actores políticos y sociales, a través de acciones directas, rápidas y violentas, quisieron apoderarse del gobierno. Eso técnicamente es un intento de golpe de Estado. Pero fracasaron gracias a liderazgos que cooperaron en esas oscuras horas. Fidel Espinosa, usted como que... A ver. Lo que pasa es que Piñera, que el expresidente Piñera hable de un golpe de Estado y lo haga en otro país. Primero porque no tiene los pantalones para hacerlo aquí en Chile. Lo hizo acá. No sé si habló acá de golpe de Estado, pero utilizó otros conceptos. Pero lo que quiero decir es que aquí quiero ser muy claro en esto. Todos los sectores políticos transversalmente, cuando hubo una crisis, que seamos honestos. No, estamos incendiados enteros. Hubo un momento que creíamos, yo por lo menos planteo, no sé si Karim piensa lo mismo que yo. En un momento hubo una circunstancia puntual en donde muchos creímos que no se terminaba, no solo el gobierno, sino que también el parlamento. Pero no por un golpe de Estado como él lo plantea, sino porque efectivamente hubo situaciones que fueron mucho más allá de lo que nosotros mismos habíamos creído que esto iba a crecer. De la manera que creció. Pero, quiero ser muy claro, presidente o ex presidente Piñera, los actores políticos fueron responsables con Chile y su democracia. Ninguno de nosotros permitió, e iba a permitir aquello, que se rompiera la democracia. Porque no somos ni Ecuador, no somos ni Perú, que no terminan su gobierno hace 20 o 30 años. José Pérez, ustedes fueron parte de la mesa de negociación. Tenemos una responsabilidad histórica. La ANEF cumplió 80 años este año, la fundó Clotario Bles Riffo. Por lo tanto, hay un legado importante. Siempre nos ponemos a disposición frente a los conflictos. De la manera madura, responsable, también de ponernos en la sintonía con quienes dependemos de un salario. Los trabajadores y trabajadores y también la ciudadanía. Entonces, ahí cuando sabemos que las crisis que reventó, ¿cierto? Esas malas expresiones públicas. Cuando señala que un ministro dice, vaya a comprar flores porque bajó el dólar, porque hoy día hay más... Levanta y se va temprano. Entonces, eso violenta a quien depende de un salario de menos de 500 mil pesos que tiene que salir y tomar un colectivo o la micro a la hora temprano en la madrugada. Entonces, y llegar después la tarde-noche con apenas, digamos, para azotar la firma. Entonces, esas cuestiones, al final la raya acumulada, lo que hace, digamos, efectivamente es una explosión que nos pilló a todos. Nosotros nos pusimos a disposición como estructura intermedia para también darle una cierta orientación. No para liderar, ni para... Sí para apaciguar. El presidente de la República anterior, señor Piñera, logró la guerra. Dijo, estamos en guerra. Y el comandante en jefe actual del ejército dijo, yo soy un hombre feliz. Hay una contradicción entonces. A quien le tocaba liderar el Estado de Chile, digamos que lo mandaron con las fuerzas militares. Claro, con armamento de guerra a controlar, algo que nosotros señalamos también nos ofendió mucho, criminalizar la protesta social. Porque uno estaba, efectivamente estaba llegada el lumpen alguna vez encubierto, pero también nos decía, bueno, ¿qué pasa con los dispositivos de seguridad de las fuerzas públicas? O sea, hay inversión en seguridad, hay inversión estatal, hay prevención anticipada. Entonces, se dejó hacer también esa liberación, digamos, de que todo el desorden, y donde también hubieron atentado, que uno, efectivamente no justificó, pero uno dice, ¿cuál es el centro del meollo? ¿Dónde está el punto focal? Las personas lo pasan mal, sufren porque no alcanza el dinero, sufren porque no son escuchados, porque no tienen negociación colectiva, no tienen derecho a la huelga, no tienen capacidad tampoco de diálogo social. Entonces, están ahí, están solos y solas, incluso cuando son viejos, sobreviven. Mira, yo fui, ha sido crítico de Sebastián Piñera, sobre todo en materia migratoria, pero aquí, aquí le voy a prestar ropa, ¿por qué? Porque analicemos los hechos, los que debimos en Santiago Centro. Señora y señor, usted que está en su casa, un grupo importante de personas marcha por la Alameda, hacia la moneda, en dirección Oriente-Poniente. Otro grupo, simultáneamente, marcha hacia la moneda, por la misma Alameda, de Poniente a Oriente. Otro grupo baja por la Avenida Bulne, otro grupo viene por Agustina y otro grupo viene bajando por la misma Agustina en sentido inverso, todos convergiéndose en la moneda. A la misma hora, otro grupo está incendiando un edificio de Enel, en Santa Rosa con Alonso Valle, para distraer la fuerza panosa y se quemó solo. Fue el Pino Quinés y se quemó solo. Entonces, el edificio estaba ardiendo a la misma hora. Simultáneamente, otro grupo de personas, Es el ejemplo. Simultáneamente, otro grupo de personas, estaba asaltando los principales centros de abastecimiento. Simultáneamente, estaba ardiendo la principal, el principal vía de transporte de los habitantes de la Comunidad de Santiago. Todo esto, 40 estaciones. Más de 40 estaciones que más. Todo esto es casualidad. Todo esto no fue organizado. Todo esto fue espontáneo. Yo, en lo personal, no lo creo. Eso fue un acto delincuencial y que contenamos. Fueron actos delincuenciales y que contenamos, pero eso no era un golpe de Estado, por Dios. Pancho Rebo, Pancho, le encanta lo que dice. ¿Te acuerdas lo que dice Josecina Morel? ¿Te acuerdas lo que dice la esposa del presidente Rebolecense? Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios, todas las frasecitas que se mandaron. ¿Tenemos seguridad que fue ella? ¿Tú tienes seguridad que fue ella? Pero si estás lo... Tú tienes seguridad que fue ella. ¿Hay gente externo? Acá lo que siempre hacemos es tomar frases en particular y no vemos el contexto de la declaración. Yo, al igual que Aldo Duque, no soy un gran fan de Sebastián Piñera. Soy bastante crítico de su gobierno, su actuación en particular respecto a este estallido que tuvo harta delincuencia asociada. Y Don José, con todo respeto, yo no voy a permitir que blanqueen lo que fue una protesta violenta. Que nos recagó la vida a los vecinos de Santiago Centro. Entonces, voy a terminar, voy a terminar, voy a terminar y después usted va a hablar. Entonces, yo no tengo que hablar en tu lugar, pero si tú no me vas a dejar hablar, que nos vamos a empezar y si hablamos los dos al mismo tiempo, no nos vamos a escuchar. No, por eso, que nos permitan, no digas algo que no dije. Si tú no guardas silencio, no nos vamos a escuchar. Si tú no vas a escuchar, no nos vamos a escuchar. Ya, 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 ya. No me voy a decir mi nombre, no me voy a escuchar. Entonces, guarde silencio y después he conversado. A ver, muchachos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a usted un segundito a Orrego y a José, por favor. Usted a los segunditos. ¿Vos podemos ver? Sí, no, quiero. Pancho, 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 yo quiero, a ver, José, José, le quiero pedir un segundito para que pueda terminar Pancho y después le doy su derecho a refutar. Y después usted me replica. Perfecto. Y después usted me replica, ¿ya? yo te lo digo como decía Santiago Centro yo no estoy dispuesto a que blanqueen lo que sucedió respecto al estallido y en particular las manchas de carácter espontáneo que decía Aldo Duque porque los que vivimos en Santiago si veíamos como grupos bajaban unos por Santa Rosa unos venían por Parque Bustamante otros salían del Parque Fulestal, otros salían del Paseo Abusnes, otros venían de Telores amigos eso es realidad y lo vivimos aquellos que estábamos todos los días entonces por favor no intentemos cambiar la historia porque eso lo vivimos, palpable y nos tocó ver el edificio en él en llamas compadre desde mi edificio yo lo veía en llamas pensando que se podía ir al edificio de al lado donde vivíamos los demás un gran amigo mío entonces eso pasó, dejen de tapar actos delincuenciales amigo, Fidel usted lo dijo, actos delincuenciales, ¿era toda la gente igual? ¿No golpe de estado hombre? Sin duda ¿Qué dijo Piñera? Este es un golpe de estado no tradicional y lo explica él mismo, ¿sabes qué tesis mejor que la de Sebastián Piñera? La de Alfredo Yonet, Andrés Yonet presidente de Amarillo, fue un golpe al estado, fue un golpe al estado a la institucionalidad misma del estado Piñera en su momento, en 2019 dijo, estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite eso fue tres días después del 19 de octubre después guardó silencio presidente, llegó tarde me hubiese gustado escuchar estas mismas declaraciones de forma constante, porque el que fue valiente desde el principio, que puso el pecho a las balas desde el principio, que se comió todos los dardos del partido comunista presionándolo para declarar que en Chile habían presos políticos y que se violaban sistemáticamente derechos humanos fue Sergio Mico, entonces cuando escuchamos a Sergio Mico, no me pongan en el gol a Baradini y a Sergio Mico al mismo tiempo porque le estamos prestando respeto a Sergio Mico entonces lo que está diciendo y Mico está en la misma, esto técnicamente es un intento de golpe de estado Mico lo vivió, Mico lo sintió Mico era el director del Instituto Nacional de Derecho y le tocó enfrentar esta banda horda de delincuentes seamos sinceros yo creo, mire yo soy de izquierda pero no apoyo al gobierno y creo que el gobierno lo que ha hecho es levantar cuanto dinosaurio había hoy estamos viendo a todos los ex este uno grande este uno grande este uno grandote, pero ese grandote ese grandote que decía que estábamos en guerra y que hoy día dice que era un golpe de estado era el mismo que estaba comiendo pizza con su familia o sea, que primer mandatario sale a comer pizza en medio de un golpe de estado uno que no tiene inteligencia es su gobierno por ejemplo entonces, con Fidel estábamos y se notaba el ambiente estábamos rodeados en el congreso la seguridad estaba vulnerable en ese lugar pero sabes que yo no temía tanto a la gente que estaba afuera temía más a las acciones que iba a hacer el presidente Piñera que fueron erráticas en todo momento y de falta de previsión de lo que estaba ocurriendo en el país entonces, hoy día es muy fácil criticar todo lo que ha ocurrido pero, creo yo creo yo sí, pero es que lo que hablaban acá era una serie de provocaciones que levantaron al país pero que eso está lejos de ser para mí un golpe de estado escúchame un poquito déjame a ver, espera un poquito no, es que Euge que le encanta la arqueología tuitera y buscar videos y todas esas cosas me trae un videito de Marcel Closet ex candidato a la presidencia y fíjate 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 la tesis en lo que instala él sobre las primeras líneas las segundas líneas las terceras líneas y después voy a bajar contigo José y Gustavo pon por favor el video de Marcel Closet en plenas protestas aquí hay tres niveles la primera línea la policía los pacos la yuta asesina ahí están ellos ya se peleó con ellos ahora hay que pasar a la segunda línea la segunda línea son los caballos los alfiles la reina las torres ¿y quiénes son esos? la moneda y el parlamento esa es la segunda línea hoy día hay que asaltar la segunda línea hay que ir por ellos y eso significa en pocas palabras que hay que tomarse el poder político los puestos de control y comando de la sociedad chilena una vez alcanzado y derrotada la segunda línea del modelo pinochetista del modelo derechista de este modelo económico fundado en el abuso y la explotación entonces vamos por la tercera línea y la tercera línea es Luxic Mate Angelini ese es el poder ahí está basado el poder económico el poder este tipo de cualquier país serio está preso lo meten presa eso es un llamado a la violencia con publicidad a la sedición y un tipo como este estaría preso por eso es dicho en otro país ahora déjame decirte una cosa Gonzalo yo más allá de la de estas declaraciones bizantinas del expresidente Viñera respecto a si es golpe de estado si es una revuelta si es una revolución si es un ataque contra el estado a mí lo que me pasa con este tipo de declaraciones es que a ver no tapemos el sol con un dedo aquí hubo actos de violencia de una brutalidad sin nombre sistemático que atacaron instituciones del estado y que estuvieron muy cerca de atacar la institucionalidad básica del estado lo que demuestra además la vulnerabilidad del estado y por eso yo hablaba al principio de la importancia de la ley de inteligencia de la ley antiterrorista la moneda tuvo que ser evacuada en algún minuto a punto de ser evacuada el congreso nacional lo mismo en su momento y eso es un efecto y eso es algo real la gente la gente lo palpa por dios el centro de la serena el centro de de concepción de punta arena de santiago fue desvalijado o sea con el patrimonio quemado con un país destruido ahora más allá de esto más allá de la declaración de Piñera Piñera también fue un presidente que fue extremadamente errático fue extremadamente torpe sus ministros varios de ellos fueron bastante torpes aquí el ministro Fontaine con Leántense más temprano o sea aquí también Piñera está tratando de alguna manera de justificar su pésima acción su falta de al principio recordémoslo también Piñera tuvo una actitud bastante poco bastante poco conectada con la realidad y más allá de eso y lo último y termino con esto Caribe no sin duda y termino con esto las dos apuntaciones constitucionales las salvó nuestro sector ahora más allá del punto si Piñera tiene antecedentes sobre un posible golpe de estado a mí me parece de la más absoluta seriedad y un expresidente de la república tiene el deber de denunciarlo a donde corresponde porque es un delito el levantamiento en armas está tipificado en el código penal la sedición está en el código penal por lo tanto si él tiene antecedentes que aportar como expresidente donde él haya tenido información de inteligencia en que esto ocurrió lo que me parece más serio en vez de dar declaración en Radio Mitre en Argentina es ponerlo a disposición de la justicia muchachos tengo que solo darme esos piciadores ya la no